Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de, o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Bien, acá estamos con el cartel este, famoso cartel. Hay novedades, estos carteles están acá hace un montón, yo hice una manifestación privada, pública, no sé cómo llamarla, individual, sobre estos carteles, fíjense que acá están pegados el logo del Unión Civil Radical, acá vianda consigna cuánto que los carteles tienen que tener una medida especial, que hay normas que hay que respetar. Acá tenemos, no sé, la inversión, valor total de inversión, 153 millones y pico, y no pasó nada, no se hizo nada. Y resulta que ayer el ministro de Economía, Caputo, dijo que los municipios y provincias que no terminaron obras tienen que devolver el dinero que estaba destinada a esa obra. Lógico, se puso las bolsas todavía ahí y no se terminó. Y el intendente anunció a principios del año que continuaremos las tareas para completar la nueva pista de atletismo con su carpeta sintética. Se iba a dedicar a terminar la pista de atletismo, vamos a ver si lo hace, pero todavía no hay novedades, estamos en junio y todavía no hay novedades. Acá hay una persona que está entrenando, en todo caso le voy a preguntar si sabe algo de la pista. Es eso, estos carteles no tienen que estar, yo hice manifestaciones de todo tipo, le puse el no, lo próximo va a ser pintar todo de blanco para que no se vea nada. No sé, no sé qué hacer. Tampoco hace nadie, ni el periodismo, ni el Consejo de Liberante, la justicia. Nadie hace nada. El único que le hace algo soy yo y por eso soy loco para los demás. Pero los locos son genios cuando las cosas que decían, en el fondo, tienen razón. Porque si uno dice las cosas y si está solo, evidentemente es un genio, todos los demás no se dan cuenta. Son tontos o no quieren dar su cuenta. No sé. Bueno, voy a preguntarle acá a este señor si sabe algo de la pista de atletismo. Veo que estás entrenando y estoy haciendo una nota sobre la pista de atletismo que no la terminaron nunca. ¿Vos sabés algo de eso? No podés hablar. Sí. Sé lo que significa el entrenamiento, también entrenar. Este tipo está entrenando. Yo veo la pista allá. Veo los carteles que están hace años. Hace años creo que están acá. Una y medio. Bueno, está bien. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, señor. Un gusto. Un placer. La verdad te felicito. Mi éxito es lo tuyo. ¿Con pista o sin pista? Un atleta de primer nivel que me encontré acá no quiso aparecer ni con la voz. Está entrenando en el pasto y no se puede hacer nada. Entonces, bueno, cuando venga de Buenos Aires, porque ahora me voy a Buenos Aires, vengo, pinto todo esto de blanco nuevo y hago un llamado a atención para que, de una vez por todas, o terminen la pista o saquen los carteles. Pero no pueden estar los carteles anunciando una obra que no se hizo en un papelón, la verdad. Dos carteles. Bueno, que se ha tomado bien y nos vamos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!